¿Qué tal amigos de NetMediaWish? Bueno pues en esta ocasión vamos a revisar la Sony Handycam HD-RPJ200 Es esta línea de videocámaras de Sony que tienen integrado un proyector para transmitir en una pantalla pequeña dependiendo del modelo Este no es muy grande que es lo que incluye la caja como siempre La cámara, que ya estamos envolviendo en este momento Ya la veremos ahorita Conector, un conector vía USB para la computadora Es un adaptador con la corriente alterna Ahora sí que el cable de la corriente alterna Mini HDMI, HDMI, esto es muy importante Y finalmente el último cable, bueno son el famoso cable de audio y video Y bueno este es el adaptador mini USB, USB que también puede servir para conectar el equipo a la computadora La cámara básicamente tiene el mismo perfil que todas las Handycams Podemos ver de este lado, bueno está el lente Carl Zeiss Zoom de 30X, eso es un zoom bastante poderoso para este tipo de tamaño de cámara Lo cual es excelente para las tomas lejanas Este es el botón para abrir y cerrar el lente De este lado podemos ver que tiene la parte de conectores Corriente alterna, un conector para audio y video Aquí es donde uno guarda la memoria Desafortunadamente esta cámara, una de las desventajas que tiene es que no tiene disco duro Entonces todo se tiene que guardar a través de memorias SD También soporta las memorias de Memory Stick de Sony Y otra ventaja es que soporta las SDXC Que son conocidas como las Solid Tard Extra Capacity Entonces bueno puede tener uno hasta una memoria de 32 GB No son tan baratas pero bueno está la opción de tenerla Bueno el famoso tripié, el botón para despegar la batería Que en este caso sería esta, para cargarla directamente Este en el dock que tiene De este lado como les platicaba tiene el proyector Y bueno en la parte de arriba tiene el zoom El botón para activar la foto, tomar fotografías También tomar fotos Cambiar de modo Este entre filme y cámara Y bueno el famoso botón de empezar a grabar Cuando uno abre el equipo Se enciende de manera inmediata Y bueno obviamente lo que si hay que correr es el lente Para poder ya estar en un modo de grabación Ahí habrá que hacer un pequeño ajuste Para que pueda hacer el encuadre Lo que me faltaba mostrarles también de la cámara Es ya una vez abriendo la pantalla Tiene aquí dos botones y dos puertos Uno es el botón para ver las fotos Directamente archivos de fotos El botón para activar el proyector HDMI y HDMI output Además de que graba Full HD Es decir 1080p progresivo La pantalla es touch Lo cual es una gran ventaja a la hora de quererse mover Entre menús Uno puede, no es muy sensible al tacto Pero bueno funciona Para eso vamos a tener que apagar la luz Así que esperen un segundo Tenemos un par de fotos y una grabación Vamos a ver la grabación primero Y en el momento que quiera empezar a transmitir Puedes apretar este botón Ahí estamos proyectando en la pared El audio que se escucha se estaba taladrando por donde estábamos grabando Pero muestra básicamente Podemos ver que la imagen es bastante nítida y clara Y eso que hay un poco de luz en este ambiente Y uno puede extender más la pantalla Mientras más atrás se haga Obviamente va perdiendo un poco la calidad de la imagen Vamos a decir que esa por ejemplo es una pantalla de Ya casi de 32 pulgadas Que pudiera estar transmitiendo contenidos Este, sin necesidad del televisor En la pantalla de tu pared, ¿no? Puede avanzar, puede ver otras imágenes Puede incluso regresar si así lo desea Tiene la opción de poder reproducir las imágenes de manera automática Y entonces uno simplemente deja el botón Y solo van cambiando las imágenes Y pues ahí estuvo el review de la Handycam PJ200 Con proyector integrado Es un gran equipo para empezar Y nos vemos la próxima semana con otro review de NetMedia Y Wish, hasta luego